¡Gracias! 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 ¡Esa, esa, esa! ¡Ahí está papá! ¡Eso! Categorías 150 centímetros cúbicos. Iván Cicí, Gabriel Quintana, al podio. Iván Cicí, Gabriel Quintana, ¡vamos Quintana! ahí va Iván Cicí un fuerte aplauso para Iván la amante de la categoría de 150 centímetros cúbicos ahí está Gabriel Quintana primero y segundo la foto con la promotora dejá esa bolsita fuerte la foto con la promotora vamos, vamos Iván Cicí Gabriel Quintana ahí está, listo a ver la foto, la foto colorado yo quiero la foto ahí donde están tirando eso ahí está ahí está la foto a ver la foto ahí cuidado, cuidado muchacho con los premios a ver la foto de los protagonistas con la promotora Iván Cicí, Gabriel Quintana grabando la foto Iván Cicí, ahí está la foto ahí está la entrega de premios otra con la entrega de premios a ver la chica de la promotora ahí está la foto la foto, la foto la foto esa, ahí está la categoría 250 2.50 ya está estamos categoría 2.50 José Gastón Romero y Saracho al podio un fuerte aplauso para los muchachos che de 2.50 José Gastón Romero y Saracho al podio vale cola la foto mamá la foto cola el premio el premio Romero Saracho el premio ahí está listo el premio con el motor ahí ahí está ahí está ahí está ahí está acá la foto la foto ahí está ahí está ¿Fuera, copo? ¿Cas fotos? ¿Colo donde estás? ¿Cortés mi mamá? ¿Costóro, fue? ¿Cas fotos? ¿Cas fotos? ¿Cas fotos? ¿Cas fotos? ¿Cabas? ¿Acabas? ¿Cabas? ¿Cabas? ¡Fuera, cuera, cuera! ¡Ey! ¿Qué están mirando Caramelo? ¿Qué les está pasando? ¡Ey! Cuidado, cuidado con la cámara, cuidado, por favor. A ver, la remera, la remera, ahí está, barba, cuidado. A ver, ¿dónde está mi fotógrafo? A ver, ¿dónde está mi fotógrafo? ¡Ey, sí! ¡Pasa! Mira cuánto miedo es esto, macho. ¡Ey! 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 Bueno, así de esta manera finaliza este espectáculo. Cuidado, cuidado. ¡Vamos a los premios, Juanchilega! Foto, aplauso, Fanchi Leiva Mi cámara es esa Acá le foto, vamos Fanchi Leiva Fanchi Leiva Vamos, Fanchi Leiva Ganador de categoría libre Foto, aplauso, Fanchi Leiva Aplauso, Fanchi Leiva Gracias, Luz Gonzalo, Gonzalo Gonzalo, Gonzalo Gonzalo, Gonzalo Gonzalo Manucio Gonzalo